Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. El ejército ruso extiende su ofensiva en Ucrania y se acerca a Kyub. Las fuerzas de Moscú estallaron la ciudad de Dnipro en el centro del país. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Y también recuerde dejar un me gusta para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con la noticia. Las tropas rusas intensifican su ofensiva en Ucrania, donde estallaron por primera vez la ciudad de Dnipro, centro, y dos aeródromos militares del oeste del país, mientras estrechan este viernes el cerco en torno a Kyub, la capital, en medio de denuncias sobre nuevas arremetidas contra civiles. Dnipro, una ciudad industrial a orillas del río que separa al este del país prorruso del resto del territorio ucraniano, fue blanco de estallidos que causaron al menos una persona que se ha ido de este mundo, según las autoridades locales. Ha habido tres arremetidas aéreas en la ciudad, impactando una guardería, un edificio de apartamentos y una fábrica de calzado de dos plantas, donde se ha declarado un incendio. Indicaron los servicios de emergencia en Dnipro. Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa indicó que los aeródromos militares de Lusk quedaron fuera de servicio. El deceso de dos soldados y seis resultaron heridos en el estallido del aeropuerto militar de Lusk, según estas fuentes. El conflicto ya ha empujado fuera de Ucrania a más de 2,5 millones de personas y a otros 2 millones a huir a otros lugares del país, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Este viernes, el presidente ruso Vladimir Putin respaldó la participación de combatientes voluntarios en el conflicto junto a los cerca de 150 mil militares desplegados sobre el terreno en respuesta enviados por los países occidentales. La idea vino del Ministerio de Defensa y, según el Kremlin, se trataría principalmente de ciudadanos de Oriente Medio, sobre todo sirios, que habrán expresado su deseo de ir al frente a luchar al lado de Rusia. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario, un me gusta, compartir a través de las redes sociales también es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si vamos a creer los datos de Reuters, que estamos recomendando a Ucrania destruir patógenos muy fuertes para que pueda destruir a mucha gente civil. No sabemos la reacción de Kiev. Los datos que tenemos en el Ministerio de Defensa dicen que en laboratorios biológicos de Ucrania están trabajando con armas químicas. Ahora, Kiev, con ayuda de Ucrania, está eliminando todos los datos que están relacionados a eso. Tienen un programa biológico que el Ministerio de Sanidad de Ucrania ha dado una orden a eliminar todo lo correspondiente a esas armas biológicas en laboratorios químicos ucranianos. Solamente en Leópolis han eliminado 326 bacterias de semenelosis. Nosotros pensamos que todo esto estaba destinado a fines militares. Al lado de la Unión Europea tenían un polígono que estaba trabajando con armas biológicas. Y queremos avisar a los países europeos que estén atentos que la operación de esos patógenos, como ha demostrado COVID-19, no se pueden eliminar tan fácil. Victoria Nuland casi ha demostrado que esos laboratorios están trabajando en estas armas biológicas. Ella ha dicho que hay trabajos realizados que no pueden caer en las manos de militares rusos. Queremos preguntar a la delegación de Estados Unidos cómo van a explicar el acuerdo en 2005 desde Estados Unidos y el Ministerio de Sanidad de Ucrania. El gobierno de Estados Unidos puede citar sobre estas armas biológicas que han firmado un acuerdo que van a ayudar en estos trabajos. Que son patógenos que tienen patógenos que tienen lugar en laboratorios ucranianos. Queremos mencionar que esas armas biológicas no tienen análogos. Y tienen que entender qué puede provocar eso. Queremos que verifiquen y que entran los protocolos correspondientes. Por eso pensamos que Estados Unidos está ocultando algo y no sabemos cómo poder percutir eso en la gente civil. Estamos seguros que hoy Estados Unidos va a decir que todo eso es fake y son datos faltos. Y queremos decir que estén cuidados con enfermedades que pueden venir como consecuencia a esas armas biológicas a países de Europa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.